¡Vamos contigo, Carlita! ¡Tráela! ¡Venga, venga, venga! ¡Tráela, tráela! ¡Cantio feliz! ¡Peseamos a ti! ¡Te amamos! ¡Cumpleamos la besita! ¡Y miren qué linda! ¡Miren qué bonita! ¡Quiero que no te ame! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! ¡Cantio auguri! ¡Cantio auguri a te! ¡Ah! ¡Y se puso de pie! ¡Y se puso de pie para saludarla! Oye, pero hay alguien que te quiere saludar, mira. ¡Hola, mami! Te quería desear un muy feliz cumpleaños. Y te quería decir que me voy a asegurar de que este día sea increíble y lo pases súper bien. También te quiero decir que eres mi persona favorita en el planeta y te amo demasiado. Muchas gracias por ser la mejor mamá del mundo. ¡Eso! ¡Pásalo bien! ¡Te amo! Te envío un gran saludo de tu cumpleaños, que tengas un hermoso día, un gran día, junto con la Anita, con Carlos, con tu equipo de trabajo, te envío este saludo desde aquí, de Castro, de tu ciudad natal, con un día de frío, pero con mucho amor y cariño para ti. ¡Te quiero mucho! Hola, hola, hermanita. Te mando un beso muy grande. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Una medalla de oro. Qué bien merecida la tienes. Que tengas un muy lindo día. Que te regaloné en alto. Y, como tú sabes, no hay problema, Willy. ¡Grande! ¡Y ahora todo! Cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, marecita. Quiero cumpleaños, feliz. ¡Bravo! ¡Sople, suple! ¡Te queremos! ¡Todavía sopla! ¡Vaya bien! ¡Eso! ¡Vamos, chao, chao! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Oye! Bailando alegremente que...